La firma del acta correspondiente y la toma de posesión se realizó en las instalaciones del centro asistencial, donde conversamos con un nuevo director, quien criticó la ausencia del director saliente, Giovanni Ortega. Únicamente quería manifestarle a la población que nos encontramos con una actitud un poco profesional de parte del director saliente que dejó bajo llave y cerra la dirección, falta de educación y de principios éticos. Yo vengo aquí a Xaltenango, el nombramiento es por acuerdo ministerial que fue emitido el 2 de febrero y ahorita procedemos a la transición. Como yo prácticamente soy nuevo en esta institución, tengo que enterarme bien de cómo está la situación. La expectativa es la que siempre se ha manejado en el Partido Patriota, el general Alto Pérez Molina, hacer las cosas con la mayor transparencia. En el tema, el funcionario opinó sobre el estado en el que actualmente se encuentran las instalaciones del Hospital Regional de Occidente. Pues mire, yo tenía varios años de no venir aquí al hospital porque yo soy egresado de aquí en la especialidad de cirugía. De años para acá ha habido deterioro de la estructura física del hospital. Es de comprender que el tiempo deja sus señas. Imágenes Roberto Rojas, de la Informa, Luis Galindo. Gracias. 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 Gracias.